En nuestro tercer capítulo presentamos un par de angelitos de la Escuela Salomón Salma. Simpática historia que nos muestra los diferentes caminos que tenemos a la hora de tomar decisiones. Para lograr una buena convivencia deberás tomar día a día una serie de pequeñas pero importantes decisiones que harán de ti y de tu entorno un lugar feliz en donde te sientas cómodo y a gusto con tus compañeros y profesores donde te sientas en libertad y con confianza de ser tal cual eres. Reignos a los demás o agredir a quien no es igual a mí nunca estará bien. Siempre habrá una salida pacífica para cada uno de los problemas que debamos enfrentar en nuestra escuela. Quiero que conozcan al Seba. Veremos algunas situaciones a las que se ve enfrentado a diario. De seguro te sentirás identificado con más de alguna de ellas. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Toma, hazme un parra! ¿Y si vas a buscar a un inspector mejor para que nos separen? ¡Pero, pero mejor es que quiero buscar a un inspector! ¡Tiego Luis! ¡Tiego Luis! ¡Tiego Luis! ¡Aroquico! ¡Aroquico! ¿Quieres? ¡Compras! ¡Seba! ¡Es la oportunidad perfecta para demostrar lo generoso que eres! ¡Vamos! ¡Diego! ¡Diego! ¡Parece que me mandó un bolso de colación! ¡Quieres jugo o pan! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Seba! ¡Seba! ¡Me tenés bastante desilusión a vos! Últimamente te he comido aburrido. Antes nos pasábamos subes, pero ahora no tenés ni un río. ¡Mira qué lindo trabajito! ¡Que como toda la clase terminada! ¡Vamos con los días que me mandó a la presidencia! Y ya debo decir, si me siento muy bien, voy a ser ti. Esta es la oportunidad perfecta para consagrarte y comprar más objetivos de mis compañeros. Guárdanlo en el estante para que mañana pueda presentarnos. No, no lo guardaré. Además, el siempre es lo mejor que hay, por un material y el trabajo conmigo. Si lo haces también, tú no te tendrás que educar con otras cosas. Ya campeón, esto es tu día. Tienes que podérselo por lo menos de una talla muy buena para que te pongas al día. Aproducimos que la otra pajarita pasó con una volación en una bolsa que necesita. Esa otra sale con cada cosa. ¿Y esa idea cómo estuvo? ¡Mira, te gustó mucho loco! ¡Cállate! ¡Aún lo que quiero contigo! ¡Ya se va! ¡Aquí está la bolsa de basura que me periste! Señor, ¿podría llevarse esta bolsa de basura muy lejos para asegurarnos de que nunca más vuelva? ¡Por supuesto! ¡Muchas gracias, señor! Seba, es tiempo de marcharme. Estoy segura de que te permite tomar buenas decisiones. Y ya estoy lista para tu trabajo. Gracias. Recuerda, siempre hay más de una opción. Si el señor lo logró, tú también puedes hacerlo. Y siguiendo con el recorrido Cine en Convivencia, nos encontramos en esta ocasión con la Escuela Salomón Salma. Y aquí estamos con los chicos, los creadores del cortometraje. Un par de angelitos que tuvieron el tercer lugar en este año en el festival de cortometrajes por una zona de convivencia. A ver, cuéntenos un poco, chicos, ¿de dónde nace la idea? ¿Es verdad que uno se enfrenta siempre a ese tipo de situaciones? ¿Es verdad que uno tiene que tomar dos decisiones? ¿Está la decisión mala y la decisión buena? Sí, generalmente, como en el caso de las colaciones, un compañero tiene hambre y uno lo sabe. Al final uno termina de repente haciéndole caso al ángel malo, pero siempre la decisión es hacerle caso al ángel bueno. Compartir las cosas, ponerse bien. Porque al final los esfuerzos de otros compañeros los siempre tienen que valorarnos. Al chico, por ejemplo, a ti te tocó llevar los restos del diablo, ¿no es cierto? En este caso, uno puede decir que las cosas malas, cuando toma malas decisiones, hay que botarlas a la basura y no tomarlas en cuenta. Sí, porque igual nosotros debimos seguir las decisiones buenas para seguir siendo mejores personas. El mensaje del ángelito, ¿cuál sería? De que siempre hay que hacer caso al ángel bueno, porque así la gente igual se siente mejor y uno puede sentirse a gusto con las demás personas. Así que uno después, nadie se va a querer juntar con uno si le sigue hacer caso al ángel malo. Felicitaciones, chicos, por el primer lugar, el tercer lugar que tuvieron ustedes en el segundo festival de cortometraje, ¿cierto? Ya, un aplauso, chicos, y despidámonos acá y será hasta una próxima ocasión. Felicitaciones. Felicitaciones.